Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja Cuando ella sube y baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja Cuando ella sube y baja Esa morocha a mí me gusta cuando baila, me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Esa morocha a mí me gusta cuando baila, me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Fue una luz cuando la vi tan solo, yo iba pasando y de sola bailando Fue su cara y su mirar lo que me hizo pensar y esta canción yo cantar Buenas noches señores, hola Buenas noches señores, hola Buenas noches señores, bienvenidos a Ciebra Club En esto que es la grabación del segundo dividido topete en vivo Acá va Vamos arriba y arranca la fiesta, vamos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Y con las palmas arriba, vamos Me has vuelto loco, ya me lo decidí Llegó el momento, te lo voy a decir Me voy, le doy el fin a nuestra historia, termina aquí Y ya estoy con mis amigos esperando, nos vemos por ahí Oh 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 Duchitandu chao, chausinho, solo quiero samana balada por la madrugada tomando una helada Duchitandu chao, 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 chausinho, mil y una noche de verano, música en la radio, frita todo el año Me voy, le doy el fin a nuestra historia, termina aquí, y ya estoy con mis amigos esperando, nos vemos por ahí Duchitandu chao, chausinho, solo quiero samana balada por la madrugada tomando una helada Duchitandu chao, chao, chausinho, mil y una noche de verano, música en la radio, frita todo el año Duchitandu chao, chausinho, solo quiero samana balada por la madrugada tomando una helada Duchitandu chao, 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 chausinho, mil y una noche de verano, música en la radio, frita todo el año Duchitandu chao, 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 chao Arriba, arriba No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar, yo te avisé, mi amor, yo te avisé Yo sabía que no era de pasión, de una noche y después el fin, y yo también, mi amor, yo te avisé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos, un doctor que acostumbrada está, vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor ahora, y a ver cómo dice siempre arriba Un beso de nuevo, me pides ayuda, quizá le irá de salvar Chora, me llama, implora por mi amor, me pides ya por favor, quizá un día yo la vuelva a buscar Chora, nosa, 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 así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, 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 si yo te pego Sábado, una balada A galera comenzó a danzar Y pasó una menina más linda Tomei coraje y comencei a falar Nosa, nosa, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, 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 si yo te pego Arriba bailando, 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 vamos Que no aparezca, dice Porque no vas y me dices mujer Que no nos amas a ver Escucha, escucha, escucha Sé que me amas a mí Que no amas a otro Que soy de tu enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Tu corazón destrozado A causa del dolor Porque no vas Y le dices mujer Que no nos amas a él No lo engañes más Porque no vas Y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Como le explico el corazón Y a ver la gente de arriba Vamos Con las palmas Baby, si tú sabes Que sin ti yo no vivo Piensa en el orgullo Que jamás será vencido Porque no vas Y le dices mujer Que no nos amas a él No lo engañes más Porque no vas Y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches Llorando, sentado en la cama Y preguntándose ¿Cuándo va a volver? Eh, porque el amor se fue O mi destino no se alejará Se fue Porque mi corazón se pesará No sé Eh, eh, eh Porque el amor se fue Tan difícil no tener que soportar Tanto dolor por tanta soledad Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Esto que siento yo Es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó Y ya ¿Y cómo dice ese braven? Yo no digo Mejor Estoy muriendo Porque se va el amor Y no puedo respirar Y hasta no duerme No sale, no come, no ríe No dice nada Se pasan los días y noches Llorando, sentado en la cama Y preguntándose ¿Cuándo va a volver? Eh, porque el amor se fue Y arriba, arriba, arriba Con las palmas, señores, vamos Muchísimas gracias Buenas noches a todos Hola Qué alegría estar acá Una vez más En nuestra casa En Cebra Club Festejando Grabando nuestro quinto disco Y el segundo dividido Aquí en Cebra Muchísimas gracias A todos los que vinieron Tenemos amigos Está Flor de la B Ahí Eh, amigo de la banda Gracias Flor Eh Vinieron un montón de amigos Están todos por allá Está Tato ahí también Eh Talisi Bueno Vamos a seguir con esta fiesta Señores Vamos Esa morocha a mí me gusta Cuando baila Me gusta Cuando baja Cuando es la subiva Esa morocha a mí me gusta Cuando baila Me gusta Cuando baja Cuando es la subiva Esa morocha a mí me gusta Cuando baila Me gusta Cuando baja Cuando es la subiva Esa morocha a mí me gusta Cuando baila Me gusta Cuando baja Cuando es la subiva Fue una luz cuando la vi que el sueño sigo pasando y ella sola bailando Fue su cara y su mirada lo que me hizo pensar y cuando el sueño no cantaba Es amorosa a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Es amorosa a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Es también saberla bailar, como se mueve y como ella goza Son sus curvas y su piel lo que genera toda esta sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Ahí va esa amorosa asesina Es amorosa a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Es amorosa a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella sube y baja Es también saberla bailar, como se mueve y como ella goza Son sus curvas y su piel lo que genera toda esta sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Ahí va, ahí va, ahí va Es amorosa asesina que está aquí encima Muchísimas gracias Noche de amigos, noche de gente de Paraná Que están por ahí nuestros amigos de Paraná Están todos los chicos ahí, qué alegría que hayan venido Hay muchos amigos Festejando lo que es esta grabación del disco de Topete Muchas gracias a la gente de Pony por el calzado A la gente de Humahuá por la ropa Y que sigan nomás esta noche tan especial aquí en Cebra Club Ahí va Antes que salga el sol No, no, no Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga Yo creo, 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 creo un pacto contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 mami a mi locura Noche de trampa, noche de travesura Véndete fuerte de mi cintura Véndete fuerte, sexy locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Quiero tenerte, tocarte y besarte Amarte, mi juego, volvarte y soltarte Y otra forma poder demostrarte Que tanto Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de desarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Tú sabes que eres tú como una fiera Ella es que eres candela Y yo voy a tocarte en toda Esa noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte y tocarte y tocarte Contigo te voy a dar una jaltea Quiero comerme la ensalada entera Deja la pena No te arranque las venas No te arranque las venas Tú te se ve bonita con ese dialema Ese colchillón esta que evoca flema Ese parte fuego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me lleva Quiero tocarte toda Esa noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte toda Esa noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte Y como dice, a ver Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó Y como dice, a ver ustedes Arriba, a ver la gente del B, ¿cómo está ahí? La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que soy, soy acá Dejando toda mi verdad No queda nada en la ciudad Pero por vos me quedo acá Esperando por ti No sé qué fue de más Yo no sé qué fue de más Ahí va Me encerro en tu camino Me encerro en tu camino Estoy acá Estoy acá Los años cuando nos cruzamos Tu aroma me fascina Tu aroma me fascina Se despierta por dentro Las ganas de besarte Tú eres mi fascinación Mi dulzura, mi pasión Y sobre el viento Muy lento Véndame tu amor Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños Cuando nos cruzamos Por la calle Por la calle es en vano Una noche contigo Soñé que el destino Te sea mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo Se fue de una vez Y yo te digo Que me acostumbré Que en la cama No estroca fe Y el cielo se pintó Te guíes Cuando te vi partir con él Y yo te digo Que me acostumbré Siento que perdí la fe Las ganas de vivir No alcanzan Si no estás aquí mujer Me acostumbré A tu calor Tu aroma Me fascina Se despierta por dentro Las ganas de besarte Tú eres mi fascinación Mi dulzura, mi pasión Sopla el viento Muy lento Véndame tu amor Ahí para todos los árbitros Amigos de la banda Ahí va Ahí va Y que siga con las palmas Arriba, arriba Siempre vamos Y que siga, siga, siga La fiesta Cuando piste Esto revienta Para los susanos Ahí Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo Brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Amores como los que hablan de muy pocos El cielo que no estrella sin oír deseos De su cara, una rosa, no cosa de tontos Aquí no interesan de los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amores algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás Está la gente de Rooftop allá también Está el señor Meta Bueno, vamos a seguir bailando señores Lo va a cantar Mauro Valentín Del último disco de Topete Suena enamorado para todos ustedes Y con las manos arriba a ver Como que no te has dado cuenta Como que no te has dado cuenta Pero yo sigo enamorado De tu mirada De tu mirada, de tus ojos, tu piel que a mí me vuelve loco Como que no has notado en mí Esa mirada transparente Esa sonrisa elocuente Esa sonrisa elocuente Que ya no puedo resistir Que ya no puedo resistir Cumbia Cumbia Como que no te has dado cuenta Como que no te has dado cuenta Pero yo sigo enamorado De tu mirada, de tus ojos, tu piel que a mí me vuelve loco Como que no has notado en mí Esa mirada transparente Esa sonrisa elocuente Que ya no puedo resistir Es que yo estoy enamorado Por ti yo muero a cada rato Y no consigo estar feliz Te necesito para mí Es que yo estoy enamorado No me enteres a mi lado Soy la persona más feliz Al fin te tengo junto a mí Es que yo estoy enamorado Para el leofán que está ahí abajo, amigo mío Y es que no te has dado cuenta Pero yo sigo enamorado De tu mirada, de tus ojos, tu piel que a mí me vuelve loco Es que no has notado en mí Esa mirada transparente Esa sonrisa elocuente Que ya no puedo resistir Que ya no puedo resistir Es que yo estoy enamorado Es que yo estoy enamorado Por ti yo muero a cada rato Y no consigo estar feliz Te necesito para mí Es que yo estoy enamorado Totalmente eres a mi lado Soy la persona más feliz Al fin te tengo junto a mí Es que yo estoy enamorado Es que yo estoy enamorado Por ti yo muero a cada rato Por ti yo muero a cada rato Y no consigo estar feliz Te necesito para mí Es que yo estoy enamorado Totalmente eres a mi lado Soy la persona más feliz Al fin te tengo junto a mí Es que yo estoy enamorado Al fin te tengo junto a mí Un aplauso para el señor Mauro Valentín Bueno Recordemos que pueden subir la foto De este evento A Twitter Ahí en arroba Topete Banda Bueno vamos a seguir con esta noche tan especial Grabando nuestro quinto disco Ya son seis años de Topete Cinco Aquel Zebra Impresionante Es un placer estar acá con todos ustedes Muchas gracias por venir Porque esta fiesta es para ustedes Para que ustedes se vean Más adelante en este DVD que estamos armando Bueno Vamos a seguir con más fiesta Que siga nomás Topete Grabando el disco en vivo Aquí en Zebra Club Que lindo que te quedes el bronceado El llocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche El llocito de verano El llocito de verano toda la noche Procedo sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se enciende Más allá de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Pasaremos juntos Que lindo que te quedes el bronceado El llocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Que lindo que te quedes el bronceado El llocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Perdóname Te pido una oportunidad Sé que fue un error dejarte atrás Comencemos hoy de nuevo Que duela la verdad Perdóname Te juro que esta vez voy a cambiar Te pido que en mi vuelvas a confiar Que vivamos nuestra historia Los amemos de verdad Sin tu amor ya no vivo mi vida Tu luz es mi guía Te amo, te quiero, te adoro y te vuelvo a amar Sin tu piel ya no vivo mi vida Tus besos, tu risa Te amo, te quiero, te adoro y te vuelvo a amar Todo comenzó bailando Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil te giras Amé como sonreías En el resto de mis días ¡Cumbia! Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Tú parecías nerviosa Tú parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa ¡Cumbia! 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 Aquí de fiesta contigo brindemos al cielo pasémosla bien tranquila que eso de olvidar amores con los tragos fuertes de noche funciona Todos somos fanáticos de lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, terminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, terminemos frente a frente Muy bien, muchísimas gracias Muchísimas gracias señoras y señores Bueno, llegó el momento de que se pudra todo en esta fiesta Se va a repudrir todo con topete Cumbia, ¿quién se anima a subir con nosotros acá? Ahí por el costado Ahí por el costado va a hacerlo subir con Gastón ¿Y cómo dice? Y con las palmas arriba, a ver Ahí va Conocí el amor, me fue como el orto, ella me cambió por otro chabón Si me decían que no daba pencarar, si era larga siempre te van a guampear Ni de los cuernos, ni de la muerte, nadie te puede salvar Me queda así, soltero hasta la tumba Toda la cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche, meta joda, meta cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Woman, woman, woman Ha, ha, ha Conocí el amor, me fue como el orto, ella me cambió por otro chabón Si me decían que no daba pencarar, si era larga siempre te van a guampear Ni de los cuernos, ni de la muerte, nadie te puede salvar Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche, meta joda, meta cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche, meta joda, meta cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Ahí va, arriba, 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 vamos Y que no pare, que siga, que siga, que siga, que siga, vamos a ver Sigue, sigue, sigue la fiesta ¡Esto revienta! Tengo que volver y decírtelo El tiempo se me pasa y debo confesártelo Y aquella noche te busqué Por todos lados pregunté Me encontré con tu amiga y no lo pudiste ver Hoy no entiendo nada, ella me mintió Me dijo estabas con otro y eso a mí me enfureció Hoy de ira exploté Estabas ciego, ya lo sé Chapamos en la pista y nos fuimos al hotel Me llevó el impulso, no quise fallar Me envolvió tu amiga, no lo pude aguantar Valora lo que te cuento, valora lo que te digo No sacamos las caretas y tu amigo, el enemigo Miremos para adelante, olvidemos y volvamos a empezar ¡Vamos! Traicionera Maricel Sos una bicha Mario Gabriel La mentira sigue, ella se excusó Dijo estábamos borrachos y te juro que no pasó Es difícil de creer, se está riendo yo lo sé Es una cara dura y lo volvería a hacer Yo me hago cargo, asumo mi error Solo espero que me entiendas y tomes la decisión De olvidarlo esta vez No vuelvo a hacerlo, yo lo sé Ella no lo reconoce, es muy bicha Maricel Me llevó el impulso, no quise fallar Me envolvió tu amiga, no lo pude aguantar Valora lo que te cuento, valora lo que te digo No sacamos las caretas y tu amigo, el enemigo Miremos para adelante, olvidemos y volvamos a empezar A ver cómo se hacemos todos, soy bicha Maricel Ahí va Ahí arriba, vamos Me llevó el impulso, no quise fallar Me envolvió tu amiga, no lo pude aguantar Valora lo que te cuento, valora lo que te digo No sacamos las caretas y tu amigo, el enemigo Miremos para adelante, olvidemos y volvamos a empezar Ahí va, arriba, arriba, arriba Muchísimas gracias señores Y así pasó, bicha Maricel Muy bien, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Acuérdense que van a salir en este DVD todos ustedes Se van a ver después Bueno, vamos a seguir con este show Aquí en Cebra Vamos a tener una parte más linda del show Se va a empezar a pudrir todavía más Así que quiero que ahora Lo bailen todos ustedes Que siga nomás sonando Topete en vivo Aquí en Cebra Club Vamos arriba, arriba, señores Vamos bailando sin parar Que se pudre Vamos, vamos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el maletismo Tu cabela con la mía Pumas en un sismo Ahora da lo mismo Como la mora de Turis Diciéndole que no al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que pa' eso te traje Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Qué bien te queda a ti esa faldita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ella no está enamora de mí No, no, pero le gusta como yo le doy Sí, sí, yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Casi siempre me llama A las tres de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su pana Que le quita las ganas Mucha posición en la escalera Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí embarrada de Nutella Usa requisitos que otros me han usado Ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Lo que yo hago nunca se ha inventado Ni jamás otra se lo han inventado Tan importante Ella no está enamorada de mí No, no, pero le gusta como yo le doy Sí, sí, yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí No, no, pero le gusta como yo le doy Sí, sí, yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Y que siga que no pare Que no suare Arriba, vamos Va, va, va Mi vecinita le gustan los janguitos Cada rato que la veo Anda con su cervecita Ya no le gusta Quedarse en su casita Tranquilita Porque es media Libera la chamaquita Su colección decidida es de playero Pero en su cara siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton Se pone freca Y hasta abajo a lo andan Ella le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Ea, 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 ea La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Ea, ea, ea ¡Sigue! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vamos La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Ea, ea, ea Acuérdense que pueden tuitear ahí en la banda Arroba Topete Banda Subir la foto Bueno, vamos a seguir con el show Está ahí el señor Tato Antoñone Exburista de Topete Compartiendo con nosotros Amigo Bueno, vamos a seguir Quiero ver a la gente del VIP Más arriba Saltando Arriba Bueno, vamos nomás Solidoro Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Y yo te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe serlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco fumando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Te estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esa relación Yo sigo insistiendo en pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando Eso me está matando Oh no Yo estaba buscando Por la calle gritando Como un loco fumando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta A ver A ver si la saben Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llevo a casa en la noche La molestó y arreglamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos No mantenemos Nuestro pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero mi mujer Mami No me sale tanto Pero yo siempre me conmojo Con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Eres una adicción Y yo quiero más Vivo a la luna por ti Vuelos y ganas por ti No hay que me quites la nota Que estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me quites la nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Más es que yo me enamore Y me olvide las otras flores Que tengo de mil colores Tengo una flor Nace como tú Ahí más voy solo Pero con todo No te me escapo Aunque este mundo se acabe Con cada deseo Mi memoria que se grave Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Somos locos A que no te atreves Hacen conmigo Lo que tú dices Que no debes Lo que tengo Esa es la nota Que me hace que me leve Que me dura la forever Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Y otra mitad Eres una adicción Y no quiero más Vivo a la luna por ti Vuelos y ganas por ti No hay que me quite esa nota Que estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Ciento mil cosas por ti No hay que me quite esa nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Muchísimas gracias señores Qué alegría Muchas gracias Bueno Vamos a empezar a bailar Un poquito más agarrados Ahora Empezamos con los cuartetos Aquí en Cebra Club Están los tabritos ahí Amigos de nuestro de la banda Bueno Muchos amigos Mucha gente linda En esta grabación de disco De DVD De Topete Acá en vivo Dedicado a Flor Que está por ahí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él No, no le abres a él No, no le abres a él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Yo no sé tomar el primer avión Con deseo a la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él A él No llores por él Ella fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué su traición traicionera Si la amaba en verdad De mil modos Y del brazo de él Yo la vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora en cuenta se da de su error Porque él la abandonó Y yo quisiera tenerlo de frente Y decirle ¿Cómo dice? Te felicito Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Hoy tan solo merece el desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Por ella casi un día me mató En las noches al ver sus retratos Como loco lloré por su amor Todo pasó cuando me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo celos, malditos celos Hoy te perdí pero me arrepiento Todo pasó cuando me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo celos, malditos celos Hoy te perdí pero me arrepiento Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Me la paso buscando recuerdos, fotos de ti Y yo no sé qué hacer si tú no estás Regresa a mi lado mami que ya no te voy a fallar Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve a mi vida Yo he sido marinero Conozco el mundo entero Pero contigo he chocado Mi corazón está muerto Por eso tú no estás No puedo vivir No puedo continuar No aguanto más No puedo seguir Este camino se me alarga más Yo te quiero pero soy sincero Y también espero tu regreso Yo quiero que perdones mi comportamiento viejo No volverá a pasar No quiero que sigamos de contienda ya no aguanto más Tú eres para mí mi vida entera Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señoras y señores Nos vamos ahora Así pasó este DVD Grabado en vivo aquí en Cebra Gracias a la familia Testi Por ahora una oportunidad Chau Y saltamos Vamos Y que se pudra Y como dice Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche al escabio Y sin querer tomé de más y me puse de esclavo Caí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja ser moñando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba Y como dice arriba vamos Dale vieja dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Dame una botella de soda grande Y hablame tipo doce Ya cuando pinde el hambre Dale vieja dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Dame una botella de soda grande Y hablame Y a ver Como la cántan ustedes Como dice A ver Dale Arriba 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 vamos Dale vieja dale Cérrame la ventana Cérrame la ventana Cérrame la ventana Prendeme el aire Dame una botella de soda grande Y hablame tipo doce Y hablame tipo doce y me De cuando pinte el hambre Chau 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 Y arriba como dicen Chau Chau Gracias gente Hasta la próxima Muchísimas gracias Chau Chau Y con las palmas arriba, ¡vamos! Y con las palmas arriba, ¡vamos! Chao, chao, siño Solo quiero usar más a la balada Por la madrugada tomando la helada Tuchitando, chao, 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 siño Mira y una noche de verano Música en la radio, fita todo el año Me voy, le doy el fin a nuestra historia, termina aquí Y ya estoy con mis amigos esperando, nos vemos por ahí Tuchitandu chao, chao, siño Solo quiero esa manapalada por la madrugada, tomando un helada Tuchitandu chao, 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 siño Mil y una noche de verano, música en la radio, fija todo el año Tuchitandu chao, chao, siño Solo quiero esa manapalada por la madrugada, tomando un helada Tuchitandu chao, 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 siño Mil y una noche de verano, música en la radio, fija todo el año Ahí va Chao, siño Buenas noches señores, hola